va salimos supuestamente tengo que ir a la estación espacial que eso queda será eso estación espacial ok vámonos salimos de la del planeta we we cuesta un huevo salir en la dieta y nos vamos a ir a la estación espacial fuera del planeta list uy ahí va uy 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 17 segundos 15 pasó qué pasó combustible insuficiente no me la conté debería haber hecho más combustible uuuh es que está está complicado esto hay algo que tengo que analizar 870 unidades a ver estamos en dos minutos vamos a meterle motor de pulso 6 segundos 5 4 3 2 1 para hijo de una era y ahora cómo hago investiga la estación espacial a ver cómo entro acá flaco dame una era pero porque no centrar como entro acá esto que es así no no tengo idea para ver vamos andando cerca y vemos esto lo habré hecho pero no me acuerdo tenemos que estacionar y no vamos a dar si se puede no es tan difícil loco para difícil otras cosas hay que entrar ahí voy a estacionar ahí cómo es no tengo idea a ver venimos por acá bajarle un poquito ojo con el no le rompas el a ver a ver ok el carapa estacionando pa toma a tu casa gilum eeeh ok salimos esto me algo me acuerdo che la música está al mango y eso le bajé el volumen al 20% a ver había que ir hablando con la gente creo o algo así si ya cuando me acerco parece alterado al verme aunque no comprender su lengua a ver vamos hablando con todos los que se pueda hola todos hablan en el ser vivo miedo acá puedo mejorar carísimo carísimo de paris flaco a ver tengo que ir hablando con gente el ordenador base cuál es el sistema tiene una estación espacial visita mercader mejora tu nave de equipamiento visita el cartógrafo se ha guardado para su uso posterior mejora tu inventario de mercadero de tecnología de pera pera la sienta el aceite recubre su cuerpo a este te puede ayudar a empezar a aprender amistad ok ok así vamos a ir aprendiendo algunas palabras entonces después ya vamos a empezar a entender un poquito más si lo de datos terminal de arma ok podemos comprar esta arma comparar a ver qué dice mejora tu inventario en el mercader de tecnología exotraje y eso dónde es ahí abajo mira a ver cómo bajo esto ya bajé y acá esto para ir a mi base no pero yo no quiero ir a mi base no en el mercader de tecnología de exotraje mierdas eso exotraje esto que es reciclador de oxígeno bueno meter oxígeno y de alguna manera en el mercader de tecnología de exotraje mejora tu inventario ahora tengo que mejorar mi inventario de alguna manera vamos a ver si podemos aprender alguna palabra nueva símbolo de viaje ok aprendimos la palabra corvax para desconocido y creo que éste me puede ayudar practicamos habilidades lingüísticas no entiendo considero que palabra corvax pronunciar no entiendo no entendí nada loco módulo de mejora conseguida cómo y esto dónde lo pongo módulo de ciclotrones arma de la nave mejora el arma de la nave a ver vamos a mantenerlo acá como lo mejoró no tengo gasolina loco como mejoró mi arma cañón de fotones esto es no entiendo que hay que instalar como lo instaló ahí listo amplificación recalibrado mejora de clase c de balista de si ciclotrones mejora balista de aumentado cadencia de disparo más 2% bueno es lo que hay para a ver tengo que mejorar mi inventario donde no tengo idea hay que buscarlo vamos y lo buscamos y también aprovechamos hablar con todo el que veamos que nos puede ayudar por ahí con ayudar un poquito más con el dialecto símbolo bailén se ha guardado para su uso posterior mejora tu inventario en el mercader mercader cuál sería el fucking mercader alguien que me arriba estará en el mercader a ver tiene que haber mercaderes acá esto que es comerciante de tecnología a ver de exotraje instalables a ver comprar módulo de mejora el de inventario necesito yo módulo de soporte vital primero no tengo dinero de escudo y de movimiento pero no hay de inventario no me está cagando a ver este comprar módulo de mejora módulo de láser de extracción parece bueno ese pero hay un montón de módulos eso seguro pero yo necesito el de inventario a ver este loco no tenés de inventario vos que 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 comprar módulo de mejora reactor motor de pulso cañón de fotones no no hiperturbo yo compraría todo para mejorar la nave un reactor clase s el problema es que no no encuentro el que necesito yo para el inventario no a ver este comprar módulo de mejora son puras armas módulo de fragata recuperado módulo de fragata recuperado no me doble de cada uno de esos a ver no hay otro es que hay mucha gente espera me estoy confundiendo y este ajá eeeh pedir ayuda no 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 esto qué es comercio galáctico caja nanobots plasma uranio polvo de ferrita no 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 a ver tiene que haber uno a ver este qué o sea qué complicado dice mi agente de misiones el ser vivo que estoy con el señor disculpa no quedó claro el significado exacto de veces que no tiene trabajo para mí ok a ver en algún lugar tiene que haber uno que me venda alguna mejora para mí esto que es equipación de la nave a ver pero no encontrar mejoras ahí está aumenta sus estadísticas a ver ok y dónde me compro la mejorar nave comprar almacenamiento esto es no ahora sale 7 millones de unidades me parece un poquito caro 10.000 nanites mejora la clase pero no tengo pero es eso lo que necesito dice mejora tu inventario tu inventario no el de la nave en el mercader de tecnología de exotraje ok busquemos como mejor acá se consigue lo de exotraje porque esto es de naves este no a ver no este modificador de apariencia raza a ver kick viajero y ahora como Deme un segundo A ver Busquemos uno bueno Ese me gusta Tiene buena onda ¿no? Guarda Salimos ¿Quieres aplicar los cambios? Si, si no me sale nada Si A ver Hola Está muy bueno A ver, vamos a ver Donde está el del exotraje Por ahí, ahora sabiendo que es del exotraje Debería poder encontrarlo ¿no? ¿Esto qué es? Sacerdote Practicamos habilidades lingüísticas No entendí A ver, exotraje ¿Cómo sé? ¿Cuál es el exotraje? ¿Este qué es? Comerciante de tecnología Pero de algo en particular Investigación de exonave Investigación de nave Ok, ok, ok Vamos a prestar atención ¿Por qué? ¿Y esto qué es? Núcleo de estación ¿Qué quilombo, loco? ¿Esto de qué es? De multiherramienta Este es, ¿no? De exotraje Este sí o sí es Ok, papá A ver A ver A ver Sí, sí Háblame lo que quieras Pero quiero ver Inventario de exotraje Inventario de nave Módulo de soporte Mejora De movimiento De escudo De protección térmica Módulo de escudo Movimiento Submarina Radioactiva térmica Radioactiva Movimiento Protección tóxica Soporte virtual Vital Me cago en todo Vender Nada Inventario de exotraje Yo creo que quiere que ponga algo de esto, ¿no? Vamos a poner un módulo de escudo No lo entiendo, ¿eh? No sé si es esto, papá Pero bueno, sale 76, ¿no? Seamos rata, ¿no? Ay, me gasté todo No me lo comenté Abre el inventario A ver Instalar Y lo ponemos Acá, qué sé yo Me puse un módulo de Sistema de defensa Mejora sistema de defensa Aumentando salud principal Bueno Por lo menos, ¿no? Para tener mejor salud Dice Mejora tu inventario Cuando esté listo Para marcharte Yo creo que era eso No lo sé No lo sé Terminal de teletransporte Esta es la terminal de teletransporte Terminal Teletransportador Regresamos a la base Ahora Mi nave quedó acá Yo creo que puedo viajar Desde mi base A la estación Creo yo No lo sé O la nave ha vuelto No lo sé tampoco A ver Esto por suerte Tenía todavía energía A ver Mi nave acá no está, ¿no? Vino la nave y todo Perfecto Ahora venimos acá Vamos a desencriptar El archivo que obtuvimos Archivo seleccionado Iniciar desencriptado Decodificando Pá Mensaje a continuación El viajero encuentra sus alas Vuela hacia nosotros Reclama tu lugar Entre las estrellas Ahora necesito Llega las coordenadas Sí, sí Necesito primero ¿Cómo se llama esto? Necesito cargar gasolina Antes de irme Y eso está complicado Y encima que es de noche Y hace frío Pero bueno A ver Veamos si podemos Mejorar o recargar Por ejemplo Este Ah, no tengo Sodio No hay combustible Oh Estamos jodidos Tecnología recascada Tecnología recascada Vamos a necesitar oxígeno, ¿no? A ver Todas las plantas que veamos A tu caso Carbono y oxígeno No No, y vamos a necesitar También Es que eso es lo que les digo O sea Vamos a necesitar Bastantes cositas Me parece Allá hay o dos Oxígeno Ok Y vamos a necesitar La planta esta Que nos da Gasolina, ¿no? Sacamos Eh De hidrógeno Creo que es Para la gasolina Se necesitaba Un montón de plantas Para esa gasolina De porquería A ver De estas Vamos Hola Que joraca Que miedo Papá No pensé Que se iba a levantar Que loco Como está hecho eso Trozo de carne A ver A ver Mi pregunta Y yo puedo Desde acá Eh Batería de iones Este era, ¿no? De hidrógeno Necesito 40 Y tengo 15 Fectube Ja 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 Que susto Como se levantó Ese bicho De mierda, ¿no? Que miedo Ok Oxígeno Más oxígeno Nos llevamos Toda la De hidrógeno Yo necesito Irme Con Bastante Gasolina Para la Nave Porque nunca Sabemos Donde vamos A terminar Mejor ir Precavidos Polvo de Perrita A ver Acá No 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 cuesta Mucho O sea Es tiempo Solamente El construir Gasolina Seguramente En otros Biomas O lugares Se podrá Hacer mucho Más rápido Capaz No lo sé Esto que es De hidrógeno Mirá Es lo que necesito Ok Estos cositos Azules Entonces A full Para gasolina ¿Cuánto habré conseguido Ahora nos fijamos? Ahora nos fijamos A ver El problema es que primero Tengo que ir a la nave Porque tengo muchas cosas En mi inventario Vamos Vámonos Ok Ok 1 Si quiero crear más No es posible Faltan materiales A ver Falta para hacer otro más 10 de hidrógeno Hidrógeno Y una placa de metal Vamos a hacer una placa de metal Acá Y vamos a buscar Para tener 2 de combustible Por si las dudas Ya sé que es una cagada eso Pero Créanme que después Si tenemos combustible Ya guardado Nos olvidamos Elite A ver Total es 10 Nada más Si podemos encontrar Esos cristales Que habíamos conseguido Genial Y si no Mala suerte Loco A ver Vamos a A recargar Esto Vamos a recargar Esto Y esto Va Eh Dónde están Sobretensión detectada En el jetpack WTF Esto es carbono y oxígeno Esto también Lleguémonos Todo lo que podamos Nunca se sabe Cuando vamos a necesitar Algo más Ok Necesito De hidrógeno Nada más Y ya nos vamos Si es que lo encuentro Creo que Me llevé Todo lo que había ¿No? Eché un vistazo Más por acá Y si no Nos vamos A ver No Es que no hay piedras De las de De hidrógeno ¿No? Ya como que destruí Todo ¿Dónde está la nave? Allá Ok Acá mirá Acá hay una No veo más Ya por acá Loco Cállese la boca Bicho Allá arriba Ahora Vamos a echar un vistazo Bueno Tengo uno De Vámonos No hay combustible Ok Entonces Venimos acá Venimos acá Y lo ponemos ahí Y ahora sí Vámonos Ok Tenemos que irnos Para Para acá Vámonos ¡Wuijii! Nos vamos Se me va la mierda La nave Guarda ¿Qué pasó ahí? Es que lo que entiendo Posible A ver No sé Si teníamos que ir ahí Tengo mis dudas A ver Ojo Vamos a estacionar por acá Medio de cote Bueno Eh Mirá Tenemos para Gasolina Tenemos que poner Tenemos que poner No entiendo No entiendo A ver Que queda para acá Queda para acá ¿No? Estamos de acuerdo Una geoda No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo era eso a ver vamos para allá y vemos acá tenemos esto es que esto me sirve un montón después para volver para la gasolina perdón el combustible ok tengo que hacer una cosita fake tube estás por ahí fake tube ok ahí lo encontramos el problema es que tengo que hacer una cosa a ver y fake tube no está fake tube se me quedó dormido a ver venimos por acá corremos ahí está fake tube si cuánto vamos de directo veamos esto dice registro dañado registros parciales disponibles la señal me ha conducido el resto de un carrillo de fragmentos colosales de metal repartidos por el terreno no fueron estos mensajes los circuitos que fallaron de una ruina olvidada hace tiempo encuentro el registro del piloto emitidos de estrellas de entre los escombros esperando órdenes solicitar registro en lugar de mostrar el registro de la nave la terminal lanza una extraña secuencia numérica tras los números emitir una breve mensaje anomalía procede a las estrellas alza el vuelo el final del mensaje contiene un esquema para el hiperturbo coger plano pero este plano de hiperturbo es para una nave convencional no para un carril de estas dimensiones alguien coloco esto aquí tras el accidente con la esperanza de que alguien lo encontrara 3 horas 5 hiperturbo metal cromático 125 y microprocesador 5 es un huevo hacer eso hiperturbo cuánto cuánto efecto perdón no te escuché efectuve bueno ya me voy a dormir cuánto cuánto efecto cuánto que no no escuché no te vayas que no escuché ok vamos para la nave mientras claro esto quiere que instale un hiperturbo lo que pasa es que el hiperturbo necesito encontrar un montón de materiales y este planeta es una mierda para los materiales ahora ahora vemos en realidad tengo que hacer alguna cosita pero bueno yo creo que lo dejamos por acá este capítulo efectuve sí tres horas seis minutos bueno está bien seis capítulos está bien para empezar ya acá a partir de acá yo creo que empieza lo bueno lo chido como le dicen ¿no? o sea a partir de acá el próximo directito que hacemos yo creo que si va a estar bien entretenido es empezar a hacer cosas diferentes de estar buscando mierdas y demás y salir del planeta hacerlo de hiperturbo empezar a buscar planetas buenos yo creo que ahí se pone un poquito mejor el juego ¿no? el tema este de 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 hacer el tutorial y aprender a hacer todas las cosas que hay que aprender y demás eso lleva muchísimo tiempo y es medio aburrido y cansador pero bueno lo dejamos por acá espero que esto bueno si se guarda cada dos minutos esta porquería así que nos metemos dentro de la nave y yo creo que ya se guarda a ver entramos ok les agradezco un montón a todos por haber estado les dejo un abrazo gigante nos vemos en la próxima y tengo que cortarlo así porque desenchufé el otro monitor entonces